Unión letal, matando el género brea, en el laboratorio de Einstein, el laboratorio musical. Vamos a beber, yo sé que tú quieres pasar la noche conmigo mami, oh 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 oh. Vamos a beber, yo sé que tú quieres pasar la noche conmigo mami, no le pare a nada. Tenemos cuartos pa' gastar, tenemos cuartos pa' gastar, tenemos cuartos pa' gastar. Vamos a beber, aplico botella, cuando yo soy loco exprimo la botella. Vamos a beber, aplico botella, cuando yo soy loco exprimo la botella. Cuando estoy bueno la veo fea, y borracho yo la veo bella, 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 bella. Y borracho yo la veo bella, 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 bella. Y borracho yo la veo bella. Te envío, es que te quiero, bebé que aquí hay dinero. Andamos siempre bajando y lo que me gusta es tiempo pa' cuero. Mami, yo sé que tú quieres tripear conmigo en el party. Yo sé que tú quieres, mmm, 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 en el party. Yo sé que tú quieres tripear conmigo en el party. Yo sé que tú... ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Si tú quieres amanecer bebiendo en el party. Ven, mami, chula, que llegó tu beef daddy. Con el tumbao de un moreno rastafari. Con cuento pa' gata en bebida y en lazi. Y así de fácil, pa' la cabaña rodamos en taxi. Nos vamos de safari, pero primero vamos a beber. Más que los camellos cuando tienen sed. Se, 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 se. Más que los camellos cuando tienen sed. Se, 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 se. Más que los camellos cuando tienen sed. Se, 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 se. Se, se, se. ¡Vamos allá! Vamos a beber. Yo sé que tú quieres pasar la noche conmigo, mami. Oh, 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 oh. Vamos a beber. Yo sé que tú quieres pasar la noche conmigo, mami. No le pare a nada. Tenemos cuantos pa' gata. Tenemos cuantos pa' gata. Tenemos cuantos pa' gata. Tenemos cuantos pa' gata. Vamos, bebé, hasta que salga el sol. Mami, yo sé que tú quieres pasar la noche. Bebiendo pila de nubo conmigo en ponche. Te pones loca solo con que yo te toque. Tú quieres hacerlo y yo también, entonces. Vamos a beber. Yo sé que tú quieres pasar la noche conmigo, mami. Oh, 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 oh. Vamos a beber. Yo sé que tú quieres pasar la noche conmigo, mami. No le pare a nada. Tenemos cuantos pa' gata. Tenemos cuantos pa' gata. Tenemos cuantos pa' gata. Tenemos cuantos pa' gata. Yeah. Unión letal. El verdadero pelotón. Que lo que es San Isidro. Coldrin. Tejada 3. Sabana perdida. El perno. Que lo que. Camelín. Ahí te manda. Camielproducción.com Esto es exclusivo para el maldito loco. Loquero Urbana.com El K.A. y Locón. Vamos. Riggi va a hablar. que lo que, por favor, vamos a leer y colocar. Gracias por ver el video.